Hola niños, bienvenidos a Nueve Ciclo Escolar 2021-2022. Ahora ya ustedes forman parte del equipo de los niños grandes. Acuérdense que ya van en segundo de primaria. Y si bien no pudimos regresar a la escuela porque todavía no lo permite la contingencia, vamos a seguir trabajando y vamos a seguir haciendo actividades muy divertidas y espero que sigan aquí conmigo y que nos divertamos aunque fuera de manera virtual. Así que de esta forma vamos a empezar el ciclo escolar. Así que bienvenidos y vamos a poner todo de nuestra parte.